Te quiero ir mejor Están estresadas de que no sé Qué se espera para el día siguiente Y ahorita ya más o menos ya tengo una rutina Con el trabajo, la casa Los niños, todas las cosas Estas que tengo que hacer Pues ya vamos a empezar otra vez A enfadarlos por aquí un ratito Ahí está el enano Está desayunando, yo ando aquí haciendo Un rico chepito Tomal de elote, no sé cómo lo conozcan Un cafecito Lo hice en basura Y pues allá tengo Quesito y salsa para ponerle Y ahí anda el gordito con su grita Porque no lo he sacado de su cuarto Este, el día de hoy chicas Pues no hay mucho por hacer, vamos a salir Andamos de nuevo Todo nos pegó como gripa Pero es por las temperaturas Tan drásticas que hay ahorita Está en el día súper caliente Y en la noche refresca bastante Y luego empezamos a prender el clima Todo el día aquí en la casa Entonces como que eso nos hizo daño a todos Todos, 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 todos hasta el gordito Dylan, mi esposo y yo Todos nos enfermamos Y todos nos enfermamos Pero el gordito Bueno, Dylan ya anda bien, vean El primer día así no quiso comer Me le dio fiebre y todo Pero ahorita ya anda bien Yo también ya ando bien Ya nada más un poquito ronca Pero estoy sacando Como todo lo malo de la garganta Pero el gordito trae una tos bien fea Y se le oye su pechito bien apretado Empecé a darle su medicina y todo Pero no noto como que se mejore Sino al contrario Siento como que se está apretando más su pechito Así que hoy dije No, hoy descanso y me voy Urgencias y pues que me lo atiendan Ahí voy a estar Pues hasta que me atiendan Chicas, es que yo creo que me voy a entrar Toda la mañana y toda la tarde No es tan temprano Son las 9 de la mañana Así que ahorita Nada más vamos a desayunar eso Y nos vamos allá Pues a la clínica A ver a qué horas nos dejan salir Y pues ya saliendo Dependiendo si no salimos tan tarde Vamos a ir a comer ya unas hamburguesas O a ver que allí Está varias cosas cerca Si está Chipotle Está Ilinao Ahí a ver que se nos antoja Y pues a ver si también Nos damos una vueltita Allá en las tiendas A ver que tal Que hay Aunque sea para Hacerles un pedazo Tomar el video Y no se enfaden Nada más con la pura plática Así que a lo mejor Les llevo un ratito Allá a pasear a la tienda Mi luliar Está Marshall Y está Rose A ver si puedo entrar A las dos Y está también otra tienda Ay no recuerdo bien el nombre Pero me gusta Porque tiene muchísimas cosas Tanto como para la casa Y cosas para los niños Para uno Así que Yo creo que también Los voy a ir Se llaman Lowe's Creo Creo que se llaman Lowe's No me acuerdo bien Pero ya que se Ya les muestro Como se llaman Así que también Les doy una vueltita Por esa tienda Para pues Mostrarles algo Y no se me enfaden Y yo sé que a ustedes Les encanta andar conmigo Miruleando en las tiendas Así que pues Nos vamos a andar miruleando Un ratito Y pues eso es lo que vamos a hacer Por el día de hoy Chicas Así que Déjenme en común Mi chapito Mi tamal de elote Y ahorita Las veo en un ratito más Chicas ya estamos aquí En el doctor Allá está el enano Ya los chocó El enfermero Y pues dicen que Todo está tranquilo Ya los chocaron Y dicen que Puede ser solo un resultado común Así que pues ya Eso nos ayuda A estarmos tranquilos Vamos a ver que tal Vamos a ver que Que les recetan Y pues más que nada Pues la tos Que trae muy fuerte El gordito El enano anda a gusto Siento tranquilo Pero el gordito Si anda bastante Lleno Como no quita la nariz Confestionado Y el pechito Bastante apretado Así que pues Déjenme en común Que les recomiendan Pero al menos hasta ahorita Pues ya Nos descartaron Que fuera Algo más fuerte Solo Pasó un trasero común Gripe Así que eso ya Nos ayuda Nos hace sentir más tranquilos Bien chicas Ya vamos aquí al rosa Allá está el enano Allá está el bizcochito Y anda aquí En la sección de cocina Viendo A ver qué Ay frío A ver papi Muy bien chicas Dilan No empieces eh Están estas También que más me gustan Están las seis Ahora son muy chiquitas Caminale papá Caminale papá Cacerolas Ahorita tengo bien Cacerolas Acá el cuchillo Acá el cuchillo Estas faldas están bien Para voltear los pancakes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no lloras Bien 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 Tablas No tránsito Varias de decoración Está bonita Esta barilla está bonita 949 Sientes loco Las tazas A mí me encantan Las tazas Esta está bonita 399 Esa también está bonita 399 Deja Dilan No agarres nada Entiende por favor papi Estos platitos están bonitos Vienen en paquete de 2 5 599 Me gusta Así como Aquí viene un cuchillo de 4 Ahora está quebrado Uno de Y acá hay un cuchillito Charolos No, ahorita no Cucharonos No, ahorita no No, ahorita no Necesitamos Las estampadas 699 Uh, me gustan Esas KGG 6 Y la chiquita en 12 calmate Gigi esta becesita están bonitas esas vean chicas, se arma el jueguito está súper bonito, este está en 12, este está en 13 y este está en 16 y está esta medianita en color así se ve bonita también este color ok se ve bonita así pero ahorita tengo muchas ollas, está esta que es como estilo de las que están vendiendo en Macy's a 40 de esas que son como de cerámica así que salidas a 40 chicas, súper barata está bonita miren que más hay es lo que hay de ollas interesantes miren chicos, miren aquí están estos si me gustan para decorar también pero no tiene o se pasa 4.99 estos están bonitos están en 4.99 estos son como para el whisky son como de este estilo más o menos están en 5.99 5.99 acá hay copas yo ya tengo copas están en 12 yo las agarré yo las agarré en 6 creo aquí charolas vean para las mesas como para botanita o así y estas están en 14 8 estos tapetes vean están bonitos como para ahora para otoño se venden bonitos a 8 dólares vean están baratos son 4 tapetes y están a 7.99 están bonitos para la decoración de otoño este estilo y este otro se ven bonitos vean esos tapetes también están bien bonitos es como para la decoración pero estos sí son un poco más caros hasta 20 pero este está bonito esto está bien esto también esto está en 14 13.99 al pasito ahí espera ahí espera vean este bol está súper bonito hace juego con la charola aquella que les mostré y está en 12.99 no está tan caro y hace juego con la charola estos se sirven como para sal y pimentero son estos de 2.99 son estos de 4 dólares y como para el aceite vean están estos de 6.99 para el aceite estos son para que no maltrates tus mesas portavasos 5.99 vean están baratos 5.99 son estilo marmos estos son de madera igual 5.99 vean este jarrón está bonito como para las galletas y este está en 13.99 y vean aquí hay jarrones caminale estos están bonitos para la decoración de febrero del amor y la amistad 9.99 estos sirven como frutero o como para la mesa de centro 17.99 el grande está el chiquito en 12 y está el medianito en 14.99 para que se ven bonitos estos son bonitos para la fruta andamos en Marshall a las cosas en unos lentes y vean estoy viendo que tienen muchos cepillos de aire y bien baratos a 29.99 yo he probado el de conegra y el de conegra es la verdad que se los va a agarrar teniendo y pues esto sabe similar pero parecía bastante cosas para estilizar el cabello caminale papá y vean chicas también hay bastantes a hacer ni cositas así y pues a muy buen precio 5.99 3.99 así que hay bastante surtida cremas que ay esta yo la he probado y me encanta esta marca me encanta también 3.99 me la voy a llevar este es super bueno para lavar el rostro yo he probado solo esta pero tiene para ser vean tiene el tónico y el el la crema para lavar el rostro me voy a llevar esta me voy a llevar esta maceta para poner mi plantita y yo voy a llevar unas cosas para cuidar la piel estas son plantitas de mentiras chicas ya estamos aquí almorzando bueno comiendo ya son casi las 4 de la tarde que salimos a alguien el gordito está ya dormido salimos a la una abeja una abeja bien chicas ya estamos aquí en casita ya no está greñas menta fuego lleve a los niños como les dije al doctor porque todos oigan todos andamos encatarrados y la verdad pues me daba mucho miedo que fuera ustedes ya saben el virus ese que anda desde el año pasado porque pues fue toda la familia y todo lo que nos enfermamos y no tenemos una vacuna entonces si me dio miedo lo lleve supuestamente la doctora es un catarro normal por los cambios de la temperatura de que está el calor aún afuera uno entra al clima en la casa frío y luego vuelves a hacer el calor aún afuera entonces me dicen que esos cambios drásticos pues fueron los que nos pudieron provocar ese pues ese como descontrol y enfermarnos darnos este catarro entonces me dice que no me que no me preocupe que es algo un resfriado común que no hay ningún problema incluso no les dio así medicina fuerte ni nada porque no trae infección no trae nada es solo la tosecilla y la moquera o el resfriado común solo me les dio ibuprofeno para acetamol por si les da calentura y un jarabito para controlar la tos que traen y es todo pero si no quiso quiso descartar pues porque en la clínica nos trataron como si fuéramos con el virus porque allí si vas engatarrado con tos con calentura te tratan como si vas con el virus nos atendió la chica que estaba afuera ella nos hizo toda la cita todo el chequeo y todo y nos mantuvieron en sillas que tienen afuera que es especialmente para personas que van así o que van con el virus entonces nos mantuvieron en esas sillas de afuera nos hicieron entrar por la entrada de atrás de la clínica que es la entrada para personas que van así no puedes entrar por la entrada principal porque pues en la entrada principal está gente que no tiene nada de virus ni nada entonces nos hicieron entrar por esa otra entrada la enfermera que nos atendió el enfermero que nos atendió iba completamente cubierto todo o sea nos trataron como si fuéramos con el virus pero pues son precauciones que ellos deben tomar es normal gracias a Dios la doctora dice que es un refiero común pero como les digo como te tratan tú vayas con gripa vayas con dos vayas con calentura ellos tienen que tomar esas medidas o con diarrea porque también me preguntó que si no tenían diarrea ellos tienen que tomar esas medidas porque no saben son varios de los síntomas del virus entonces pues ellos tienen que tomar esas medidas y tratan como si llevaras el virus y pues toman sus medidas para la clínica y para las personas que tanto trabajan ahí como para las personas que van a consulta normalmente no esperas en la sala espera no esperas una sala que tienen ellos se puede decir como alternativa ahorita en la parte de afuera de la clínica tienen una carpa y tienen sillas y allí es donde esperamos todas las personas que vamos así pues encatarrados o que si llevan pues el virus no sabemos ¿verdad? y no te dejan salir de ahí si no te hacen la prueba también les hicieron la prueba porque pues no podían salirse en la prueba aunque la doctora dijo que su diagnóstico era un resfriado común un catarro común por cambio de temperatura me dijo de todas maneras les tengo que hacer la prueba porque no pueden salirse en la prueba yo necesito dejar aquí que se les hizo la prueba y se descartó cualquier posibilidad de lo otro entonces pues les hicieron la prueba al gordito le hicieron la prueba lo como son niños y como ya andan encatarrados no les meten hasta acá el soto o el cotonete solo se los metió como por aquí así y es más delgadito como es para niños es más chiquito y más delgadito entonces solo lo metió como por aquí el enano si me hizo un escandalazo pero pues ahí ya está más grande ustedes saben él hasta cuando le toca vacuna es un escandalazo pero el gordito no es fácil lo acostamos le puso el cotonete los dos poritos y listo tuvo la prueba entonces me hablan en tres días bueno me dijo que el miércoles el jueves me hablaban para darme el resultado aunque ellos ella pues dice que es un resultado negativo eso porque es un catarro común pero pues igual por cualquier cosa ellos me hablan para darme si es negativo positivo también me dio un número porque no nos hemos vacunado ni mi esposo ni yo entonces me dio un número donde tengo que hablar hacer cita para irnos a vacunar porque si me dijo que es más riesgo el que no tengamos pues la vacuna y pura diosidad chicas no nos la hemos puesto y me comentó este que pues ahorita si hay un poquito más de números en niños como ellos de más pequeños de 12 oigan su tos entonces me dijo por eso es que estamos tomando estas medidas porque pues si ha habido un brote un poquito más alto en niños menores de 12 años me comentó que la vacuna iban a tener algún íbamos a tener alguna respuesta vacuna porque me dijo que nos vacunáramos y yo pues automáticamente llevo vacuna para niños me dice ya aún no pero pero en agosto ya va a haber una respuesta si va a haber ya para niños o si tenemos que esperar más tiempo pero por lo pronto pues tú y tu esposo tienen que vacunarse me dio el número haz la cita y tienen que hacerlo me dijo igual que yo tenía que preguntar también porque también le dije y así en gripados en catarrados nos podemos vacunar me dijo pues tienes que preguntar ahí en la cita porque yo no soy especialista en eso entonces tienen que preguntar en donde están tomando la situación en sus manos ahí tu pregunta si se puede mandar así tienes que esperar o que pasa entonces yo voy a hablar voy a hacer la cita y pues nos vamos a vacunar chicas hasta ahorita los niños andan bien hasta changuito ya anda bien con tengo arachis y el otro si trae la tos super fuerte todavía me le dio un jarabe para pues minimizarle la tos solo trae inflamadita en su barganta de tanto toser pero dice que no trae bacteria no trae nada entonces pues están bien solo es por el cambio brusco de temperatura y pues ese es el chisme chicas de por qué fui a la clínica de por qué nos hicieron la prueba y pues eso es el por qué fui a la clínica chicas por qué les hicieron la prueba porque pues andamos todos yo digo que en mi pueblito no sé ustedes cómo lo conozcan pero yo digo que es calor subido así nos decía mi mamá porque siempre cuando se terminaba lo fresquecito y empezaba el calor fuerte allá en el pueblo pues luego luego empezaba toda la gente con tos con gripa encatarrados así como andamos entonces pues yo siempre digo que cuando pasa esto es por calor subido y pues mi mamá siempre nos decía nada más traten de no pisar a raíz no tomar muy helado porque pues te puedes apiorar ¿no? pero pues no y solo controlar los síntomas se tiene que salir solo el calor subido que traes entonces pues cambiándoles de tema drásticamente de ahí pasé a Marshalls porque necesitaba algunas cosas y como ustedes saben las cosas nos pegan cosas que no necesitan también ocupé una macetita porque quiero colgar ahí ven ahí en esa esquinita tengo como un ganchito que es la parte del comedor pero aún no tengo comedor pero pues ya está un poquito más libre así que quiero colgar una de las plantitas que traje de Home Depot yo recuerdo que mi mamá esta enredadera que compré en Home Depot la tenía siempre así colgadita y caía muy bonita la planta es esta vean es esta miren empieza como a bajar la enredadera ya cuando empieza a crecer más entonces mi mamá siempre tenía así colgaditas en el pasillo de su casa y pues es lo que quiero hacer para que empiece vean que bonita se ve se ve súper súper bonita me costó esta macetita $7.99 chicas bien económica y vean se ve súper bonita la plantita y así le puedo echar agüita allí no pasa nada no se tira ni nada pero ahora les voy a necesitar no siempre a colgarla al ratito que la colgue les muestro como va a quedar pero vean se ve súper bonita y ya sé cuando va creciendo pues van a ir colgando las ramitas hacia abajo y ya de ahí a ver donde la enredo la corto y pues hago más macetitas con plantitas y este es un plato y vean lo puse para que no se tirara el agua y ahí paso a compré también estos chupones que ocupaba el gordito porque le tenía de tela pero una nueva recomendación chicas no compren esos chupones que son para la fruta no compren de tela esos me costaron 3.99 no compren de tela chicas porque los de tela se ponen bien ya no tengo ni uno ya los tiré como dos tres veces nada más de disfrutar y se ponen bien feos de verdad se les hace como moho con el plátano aunque los laves bien las costuritas horribles se ponen bien feos todos y pues había visto ya estos en amazon pero en amazon estaban como 15 dólares el par entonces dije espero y busco en otro lado busqué en walmart en walmart también estaban como 15 y vean están mejor estos que son de plástico nada más de hacer rosas como el biberón y luego de hacer rosca y traen hasta su tapita y le agarré estos dos al gordito porque pues aún no tiene sus dientes entonces todavía le tengo que dar la frutita así para que solo le chupo el juguito eso iba por eso es la otra cosa de las que iba mi maceta y eso los chupones los chupones para la fruta pero pues ya andando ya chicas les digo que se nos quedan cosas que ni ocupamos vean vean estas espatulitas bien veraneras y como ando ahorita y estas espatulitas vean cosas que le hago siempre uno por cosas que ocupaba ocupaba la maceta yo ocupaba los chupones pero ya valió y me traje otras cosas estas me costaron $3.99 tengo la esperanza de todavía hacer la decoración de verano así que también me traje estas me traje estos guantes para mi exfoliación cuando me baño me exfolio siempre el cuerpo y me traje este tapador también $9.99 del KitchenAid porque no tengo el tapador y ya ando dándole lata a mi esposo destápame esto destápame el otro y así pues ya no voy a dar lata mis guantes me salieron $5.99 son dos pares pero me aguantan mucho porque me sueleo como tres veces a la semana pero aguantan un montón hoy déjenme guardar el vestido porque me traje unos churros a mi esposo pero no se tiene que ver y que más me traje y vean me traje esta Nivea yo siempre uso Nivea la que hay nada más que sea para piel normal siempre me encanta buscar la Nivea y en Marshalls o en Tiamat o en Rose está $5.99 y me gusta esta del tarrito se me hace más práctica porque me encanta mucho esta crema pero te humeta súper bien de la que sea nada más que sea Nivea y que sea para piel normal y agarré este esfoliante que huele riquísimo vainilla ya lo había comprado hace mucho huele riquísimo ya lo había comprado hace mucho pero yo siempre ando cambiando los olores chicas porque me enfado tanto en las lociones como en los perfumes perfumes tengo muchos y me duran años los perfumes porque todos los días es un aroma diferente es raro cuando me propongo agarrar un mismo perfume pero casi no agarré también me llevaba estos para limper los biberones de gordito estos me salieron $3.99 y agarré ¿qué otra cosita? oh esta cajita la cajita $7.99 para organizar mis cosas porque tengo ahí arriba vean les dije que mi refrigerador se convertía siempre en un despapalle encima entonces quiero organizar mucho pues recetario libretas de recetas mías mucho despapalle que ocupo pero que no tengo organizado quiero organizar eso agarré también estos son mis lentes estos no son los trae me encontré esto vean esta libretita yo ya tengo una chiquita ya como ven arriba no se pasa no también pero este no me alcanza chicas la hoja porque me gusta organizar lo que voy a hacer de comer me gusta organizar el mandado me gusta organizar los pendientes que tengo lo que tengo que grabar cosas que tengo que enseñarles a ustedes que me manda influencer o así cosas que me llegan entonces me gusta organizar todo por escrito porque si nada más voy el día que tengo chance o que descanso checo ok esto y esto hay que hacer y ver que alcanzo a hacer entonces pues me agarré esta más grandecita esta me salió en 5.99 me encantan las libretas chicas tengo un montón de libretas una las tengo con puras recetas de postre otra las tengo con un despapalle de cosas hasta de mi marido y así y más sucesivamente y me encontré esto chicas vean ya había habido hablar de estos libros de Magnolia son unos recetarios es un chef creo porque son recetarios supongo que es un chef este me agarré estos dos estaban a 14.99 cada uno yo tengo un recetario chicas bueno tenía muchos esta es mi despapalle de libretas se la voy a dejar aquí porque esta tiene cosas de mi esposo vean tengo esta que esta libretita es desde que empecé con mis negocios de repostería fui y compré esta libretita porque yo soy siempre así bien ñoña bien nerd bien ñoña no sé cómo dirán ustedes de estar anotando todo lo que cupo recetas que me hay o que me gustan anotaba todo también lo de pues tengo recetas tengo como lo de los pedidos que se me hacían tengo proyectos que tenía para mi negocio hasta arquitecto me hice este y así sucesivamente tengo muchísimas cosas y así entonces esta libretita fue la única que me pude traer porque era la que pues tenía cosas más importantes no esta tenía otra más así vean como una carpeta también con recetas pero esta pues solo me traje como las recetas más importantes y dónde está mi recetario oh aquí está y vean tenía varios recetarios que eran de mi abuelita mi abuelita pues bajaron a mí pero solo me pude traer este que pues es lo de mi especialidad lo que me interesaba mamá porque ustedes saben de cocina yo no soy así muy muy chingona la cocina pero la cocina pues tengo que cocinar hay que comer pero pues esto es lo que a mí me agrada así que me traje este recetarito que era de mi abuelita a ver tiene aquí el nombre de mi abuelita y pues de aquí yo saqué varias recetitas después yo las fui modificando también a mi gusto y todo pero pues este recetario se puede decir que es de generación de mi abuelita y ya pues yo se las voy a dejar a mis chermatillos y pues por eso dije ok no tengo recetarios así que pues me voy a hacer de mis recetarios les digo que ya había oído algunas chicas en el youtube de este recetario que me mostraban está en inglés pero pues no importa chicas lo traducimos lo traducimos con el google y de aquí a que nos enseñamos el inglés porque para enseñarnos ya sé varias cosas así como de recetas y para el trabajo pues sí me hallo varias cosas ya de que cosas del trabajo sí ya le hallo pero y así recetas que a veces ven youtube así que están en inglés ya les entiendo varias cosas como les digo por mi trabajo que diario desde diario estar oyendo las mismas cosas pues sí como que se te van pegando te van pegando en la mente de teflón que tenemos queriendo y no les estoy quedando el precio bien y pues les digo oí que hasta oí de estos recetarios con las chicas menos ahí me dio los dos y fue súper baratos bien 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 baratos y pues sí me gustaron muchas recetas que trae y a veces yo no hayo ni que hacer de comer así que dije pues me los voy a llevar para una me sirven como decoración y dos pues me dan también ideas de recetas para hacer de comer y tres van quedando herencia para quien siga en la familia los pasos de la cocinera de la casa este entonces pues chicas eso fueron las compritas de hoy déjenme voy a agarrar estos shorts también en el escritor si se le dan la cara a mi esposo porque no tiene casi shorts como estábamos ustedes saben que nosotros vivíamos en San Francisco era mucho frío entonces todos tenemos ropa como de yo tengo mucha playerita así fresca porque a mí nunca me ha gustado tener así o sea ya me ponía suete me ponía fans pero las playeras nunca me ha gustado de manga larga ni que sean saco con un cuello acá alto no sé no me siento a gusto con ese tipo de ropa entonces pues yo sí tenía mucha playerita así fresca pero ellos no dylan sí tenía mucha playera de manga larga sueter pants mi esposo igual mucho sueter pants pues a playeras también así pues como de frío y así entonces ellos sí les hace falta mucha ropa no tienen mucha ropa para el clima que hay aquí que es súper caluroso entonces pues hemos empezado a dylan ya lo fui y lo surtí no les mostré pero ya fui y lo surtí hace como unos tres meses se lo surtí de ropa shorts playeritas frescas y todo eso y pues mi esposo ahí se va surtiendo poco a poco poco a poco porque pues sí al gordito también le acabo de surtir hace poquito ahí le voy surtiendo así cada mes cada casi cada mes le estoy encargando cositas de walmart le encargo a él ustedes saben me gusta en walmart porque pues venden paquetitos súper grandes y bien económicos en ros lo he buscado pero pues no hay está económico pero no tanto porque en walmart le encuentro paquetes hasta con seis playeritas más maliquitos y hasta en 10 dólares 12 dólares y en ros pues no hay así tan tan barato entonces a él sí le he surtido así de walmart porque pues me gusta él su tele así y casi cada mes le ando comprando así paquetitos de ropita para que tenga ahí porque pues él está creciendo mucho entonces él está dejando la ropa súper nueva y súper rápido el enano pues él también está creciendo pero pues a él sí me le aguantan hasta tres meses cuatro meses en lo que vuelve engordar y a crecer entonces a él sí lo voy y lo surto al arroz cada tiempo que yo veo que ya no tiene casi ropa pues ya voy y lo surto ahorita les digo que lo surté hace como que fue no como dos meses hace que lo surtí en la arroz yo creo me va a tocar volverlo a surtir para entrando a clases porque si ya veo que la ropita ya la queda así como muy atletada tenis ya de plano tenis cómodos ya no tiene tiene los que son de salir pero esos solo son para así como para así que vamos al mall que vamos a comer porque no le gustan así para traerlos de diario todo el día dice que los siente incómodos así la cosa con el enano yo creo que ahora si en la hall de la escuela si se los voy a grabar para darles una idea más o menos de lo que agarro y pues les digo agarré estos shorts que son como más para andar aquí en la casa o cuando vamos a la playa porque si también estos hombres son de que cada rato cada fin de semana a veces quieren que a donde vamos pues vámonos al playa un ratito como está aquí cerquita y con este calorón pues a meterse un chapuz un rato y pues le agarré shorts para eso fue todo lo que compré creo si fue todo todo lo que agarré chicas así que chicas ahorita ya ando en la cocinada voy a recoger este despapalle que tengo aquí voy a darle una agraza porque vean donde despapalle el gordito no está dormido así que voy a aprovechar voy a aprovechar ahorita que todavía está dormido para terminar de hacer la comida recoger ese despapalle y organizar un poquito la casa hoy no trabajamos chicas descansé hoy lunes voy a descansar mañana martes y ya pues miércoles empezamos otra vez la friega y pues ya cuando trabajo les digo no les he agravado porque a uno me siente así como bien adaptada a la rutina voy a ver si ya empiezo a grabarles un poquito porque pues llego ando llegando como a las 3 y media de la tarde en cuanto llego pues a descansar un ratito y a empezar a hacer la comida ya acabo de hacer la comida ya ya va a mi esposo comemos y a recoger todo a descansar un ratito bañarme y ya dormir y vámonos otra vez otro día igual entonces pues sí por eso no he grabado porque no hay mucho también que no hay mucho que mostrarles los días que voy a trabajar porque pues en el trabajo no las puedo grabar y prácticamente es casi todo el día entonces pues sí no quiero aburrirlas no quiero aburrirlas con mi aburrimiento del señora trabajadora entonces este ahorita lo que ando viendo es eso que les digo que no pierdo la esperanza de que voy a hacer mi decoración de verano y pues ya estoy también preparándome para la de otoño voy a encargar algunas cositas en shim y pues lo que ando ahorita checando la de verano pues ya va a salir verano yo sé chicas pero pues yo las voy a hacer las de verano porque de todas maneras otoño todavía le cuelga varios tiempos para hacer la de otoño todavía le faltan nos faltan como unos dos meses y medio para la de otoño así que aún voy a hacer la de verano si Dios quiere y pues eso es lo que no siento chicas yo creo ya aquí lo voy a parar porque ya tengo mucha platicadera y pues yo creo ya que me voy a despedir chicas porque ya el video pues sí ya está bastante larguito entonces pues ya aquí me despido y ya si Dios quiere y me dé tiempo quiero grabar unas cositas que tengo allí todavía de una marca de joyería que me mandaron me mandaron de Inflaster no de Inflaster ya no tengo ya les enseñé todo de Inflaster pero sí tengo esa marca de joyería que nos dio un código de descuento así que no se los he compartido y quiero compartírselos y tengo algunas a las suscripciones Wachicha y Itzy también se las quiero compartir así que yo creo que es lo que vamos a hacer mañana y pues a ver si les grabo un pedacito de vlog también porque vean me agarraron a tos con mi platicadera así que pues por hoy fue todo chicas gracias por acompañarnos en un vlogcito más aquí en su canal y besos bendiciones y nos vemos el próximo videíto bye chicas hasta la próxima si bailas de aquí vaya si bailas de allá para el chicas